José Feliciano López, de 36 años, indicado de asesinar de cuatro puñaladas a su ex-suegra cuando agredía a su compañera sentimental. La madrugada de este viernes, en el barrio La Victoria, del municipio de San Diego, fue enviado a prisión por la decisión de un juez de la República. La decisión fue proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal, con funciones de control de garantías de Manaure, donde se llevó a cabo la audiencia concentrada en legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo con homicidio en grado de tentativa, cargos a los que no se hallanó. La víctima fatal, identificada como Rosibel Jiménez, de 53 años, fue atacada con el objeto cortopunzante en cuatro ocasiones, recibió una herida en el rostro, dos en el brazo izquierdo y uno en el toraz. La ama de casa fue agredida con el elemento cortopunzante cuando trataba de impedir las lesiones que el sujeto le propinó a su hija. Es compañera sentimental de él. Las laceraciones le comprometieron varios órganos vitales y falleció cuando recibió atención médica en la clínica Santa Isabel de Valledupar. La Fiscalía 29 local dijo ante la vista pública que el procesado se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando cometió la acción criminal. López Guerrero presenta anotaciones como iniciado por los cargos de homicidio, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, así mismo aparece como víctima de amenazas. La Fiscalía 29 local dijo que el proceso de homicidio se encontraba bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía 29 local dijo que el proceso de homicidio se encontraba bajo los efectos del alcohol.